El procesador que está montado en esta placa base a finales del 2014 estaba funcionando en un servidor y costaba más de 1500 euros. Hoy, unos 8 años después, se puede comprar en Aliexpress por tan solo 23 euros. Y lo bueno no es solo eso, sino que los chinos han desarrollado placas bases para ordenadores convencionales donde se pueden utilizar estos procesadores usados de servidores. Por ello, hace tiempo yo compré un kit de estos en Aliexpress por unos 160 euros que estaba compuesto por un procesador Xeon de servidor, 16 GB de memoria RAM y placa base. Todo ello me ha permitido montarme un ordenador con Windows, al cual, si le añado una tarjeta gráfica medianamente decente, me va a permitir jugar con solvencia juegos AAA o también realizar tareas demandantes como el renderizado de vídeos.